José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Donal Guerrero. Se nos venden como las personas más cercanas a Danilo Madina. Pero esto es un mito. No se corresponde con la realidad. Porque hay uno que por la milla era mucho más cercano a Danilo que estos tres juntos. Era el hombre que Danilo utilizaba como muro de contención. Me explico. El expresidente a toda aquella persona medianamente o en verdad importante, ya sea empresario o político, que se acercaba a Palacio a presentarle una propuesta de lo que sea a nivel de gobierno, él le decía que sí, mándaselo a fulano. Pero de allá para acá, cuando iba donde ese fulano, ese se encargaba de una de dos. O decirle que no, o simplemente en buen dominicano dejarlo en el aire. Ese que era todavía mucho más cercano a Danilo Medina que los tres ya citados, fue el que se dio el lujo a Armando García, que en una ocasión cometió el error en una discusión con él de sacarle en cara que él, o sea, Armando García, era amigo del presidente. Grave error. ¿Saben ustedes lo que hizo ese poderosísimo funcionario? Lo degradó. Trasladó su institución estatal a un sótano de maldad. En el edificio donde está Elidosa, lo sacó de donde estaba y lo mandó para allá atento a él. Y Danilo Medina, bien gracias, no se metió en ese problema. Ese que yo diría que es sobradamente poderoso y que es en verdad el intocable, fue el mismo que se dio el lujo cuando comenzó el tema aquel de duerman con ropa, de colgar una foto en sus redes sociales con un pantalón guindando y con los pies extendidos, enviando un mensaje que para nada era de que un metamensaje como si no, 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 un mensaje claro, yo duermo sin ropa. Ese que según se dice no hizo nada y yo lo puedo creer que él no haya hecho nada. Ahora bien, tenemos que entender, tenemos que comprender cómo es que estando tan cerca de José Ramón Peralta y de Danilo Medina y diciéndose tantas cosas, él no sabía absolutamente nada de eso. Me explico. Me parece que es humanamente imposible que él no estuviera al tanto. Y ya que se dice que la razón por la cual no se menciona es porque ese hombre está limpio, bien haría el ministerio público en consultarle, mire, usted no vio esto, usted sabía de esto, ayúdenos con esto, arroje luz, denos alguna información puntual. Ese, señores, el verdadero intocable del Danilato. Es un hombre que está muy bien conectado con el sector empresarial, pero también está muy bien conectado con el gobierno de los Estados Unidos. Y él es una pista de lo que en verdad está ocurriendo en todo esto. Y quiénes son los que están detrás. Porque el mismo PLD se embulla diciendo que es Luis Abinader, pero eso es mentira. Y lo voy a demostrar este fin de semana. Así que atentos a eso. La identidad de ese ser intocable, innombrable, porque si ni siquiera Alicia Ortega, Nuria Piera, Yulisa Céspedes o cualquier programa de investigación lo ha mencionado, yo tengo que preguntar acá, pero ¿y por qué es que no mencionan a fulano? Pero ¿por qué es que me venden a mí que José Ramón Peralta era el individuo más cercano a Danilo Medina cuando eso es mentira? Cuando todos aquí en República Dominicana sabemos que hay alguien enteramente más cercano al presidente. No era José Ramón Peralta el que le decía que no a los grandes empresarios, a los grandes nombres de poder en este país. Cuando Danilo Medina quería evadir esa responsabilidad y no tirarse esa canana arriba, acudía a ese individuo que lo tenía bastante cerca. Ese es el auténtico intocable. Nadie tiene el valor de nombrarlo en este país y es increíble que en ese expediente de Operación Calamar ni siquiera se le cita como referencia. Es todo un misterio digno de investigar para descubrir aún más cómo funciona el poder en República Dominicana. Porque cómo es posible señores, señores, que estando tan cerca en el mismo ojo del huracán, este hombre no nos pueda dar siquiera una información importante. Ustedes saben que yo no soy amigo de estar fusilando morales. Para eso está la condena de la justicia y luego que la sociedad como tal actúe. El caso particular de este innombrable, así como intocable, merece ser un objeto de estudio. Y eso es lo que me interesa a mí. ¿Cómo operó ese individuo para lograr mantenerse al margen de todo eso? Porque la frase que dijo aquella vez el difunto Reinaldo Pared Pérez de que cruzó el lodo sin enlodarse, bueno, pues esa frase le cabe perfectamente como anillo al dedo a ese innombrable, que incluso ahora todos hemos olvidado. Ya nadie se recuerda de él, a pesar de que era el hombre más poderoso en el gobierno de Danilo Medina en sus ocho años. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede darse ese fenómeno? Aquí se ha mencionado a todo el mundo menos a ese hombre. Y yo no voy a ser pendejo. Yo no voy a ser el que va a coger ese tiro. Yo no lo voy a mencionar. Ahora, usted sabe perfectamente de quién yo estoy hablando. Hay que estudiar ese caso y tomarlo como una lección del poder real. Porque en este país, ahora mismo, y lo he dicho yo, no existe una persona más poderosa que Jenny Berenice. Incluso más que el presidente. Porque Luis Abinader no la puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Hace rato que se le fue en banda a Miriam Germán. Es la persona más poderosa de este país. Y ni siquiera ella tiene el valor de tomar ese nombre en su boca. Porque fulano de tal, ni siquiera ella. Yo estoy pensando ya que ese señor, ahora mismo, es más poderoso que Danilo Medina con toda su enfermedad. Que por lo visto, por cierto, está a punto de cometer un error, garrafal Danilo Medina. Si hace eso que se dice que va a hacer, la frase que ella la macó, eso mismo le va a pasar. Pero continúo con el innombrable, con el poderoso. Déjeme su nombre en la cajita de comentarios. Que usted sabe de quién yo estoy hablando. Ese es el auténtico intocable, señores. Expedientes van, expedientes vienen y ve como sus colegas caen presos y se fuman sus 18 meses de prisión preventiva. Y él, de vacaciones, sempiternas. José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y Donald Guerrero no están al nivel de este señor. La frase aquella que dice hay nivel y hay niveles. le reza perfectamente o le cabe perfectamente a él. Ese es el auténtico nivel del poder. Nadie menciona a ese hombre tan innombrable como intocable. Su apellido es el de un personaje un personaje de una saga muy famosa de libros de un autor español. Si usted ha leído un chingo usted sabe de quién estoy hablando. Pero antes tengo que recordarles a propósito de que la farmacia médica GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 20% de descuento junto con sus medicamentos en otros ámbitos. Está abierta de lunes a domingo y hay una farmacia médica GBC diseminada por todo el país. Por eso es la farmacia de los dominicanos en la que tú puedes contar farmacia médica GBC y también decirte que nadie te hace millonario más fácil que lo te don. Tan solo inviertes 20 pesitos pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones es el agarra 4 de lo te don. Señores tenemos nuevos proyectos acá en Resorte Media comenzando con la quinta pata con José Maracayo Edwin Cruz Fernando González y vamos a ver Edwin Cruz Fernando González José Maracayo y Mario Herrera. Pueden ahora mismo entrar en este link que ven encima de mi dedo en este o en este y hacen clic y caen directamente en el canal de la quinta pata se pueden suscribir pero también tenemos un proyecto especializado en cine cine pendiente RD cine pendiente RD hablando del cine local y también el cine del resto del mundo pero también tenemos Naughty Hoy RD es otro proyecto que estamos iniciando Naughty Hoy RD ahí van tres y a esos tienen que bueno pueden suscribirse en los tres en la quinta pata cine pendiente RD y en Naughty Hoy RD y también está TerraDal 3.0 está impolíticamente correcto está el otro canal de Novi Santos y donde se cae el show este crecimiento se los recuerdo una vez más es gracias a ustedes la gente que nos sigue en nuestros contenidos la gente que nos recomienda la gente que nos apoya en Patreon voy a dejar por aquí aquí arriba pueden entrar ahora mismo a Patreon y hacer sus aportes así que a partir de un dólar gracias a todos ustedes seguimos en pie esperamos contar con salud buena vibra buen ánimo para seguir trabajando para ustedes hay una noticia que está corriendo por varios periódicos en la cual se habla de cuál fue el organigrama y la estructura para hacer llegar casi diario 50 millones de pesos a las manos de Gonzalo Castillo a través de Emilio Emilio se llama Emilio Jiménez es el mismo Emilio Jiménez yo no voy a detenerme en ese engranaje que detalla el ministerio público el que quiera leer eso porque en total lo nuestro es reflexionar sobre la realidad para dar un paso más allá y edificarnos todos de entrada les digo yo no creo en las noticias yo cuando leo algo en el periódico una información entre comillas yo la pongo patas arriba entonces cuando llevo esta noticia que comunica con detalles la logística para sacar dinero del estado a razón de 50 millones de pesos por día yo me digo pero ven acá oigan esto oigan lo que voy y lo que nos están ocultando que yo voy a hacer la pregunta y quiero que sea el mismo ministerio público que me responda cuando usted va al banco y hace transacciones por encima de 250 mil pesos a usted le hacen la vida imposible porque la ley de lavado y activos así lo determina por cierto una ley que no se corresponde con la realidad económica de república dominicana es una ley que nos llegó impuesta de estados unidos de norteamérica y que es más consona con la realidad de ellos no con la nuestra pero amén ese es otro tema y yo veo y usted lo sabe que no podemos manipular más allá de 250 mil pesos de manera libre porque tenemos que caer en una burocracia en la cual se determina que ese dinero es lícito si es un millón de pesos usted usted que tiene empresa sobre todo la mediana empresa pequeña y mediana sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo yo he logrado traspasar eso un poco porque como ya me conozco la burocracia digamos que trato de darme a conocer en los bancos donde tengo cuentas ¿para qué? bueno porque el conocimiento del personal que te atiende que sepa a qué tú te dedicas eso ayuda en muchas ocasiones a agilizar e incluso saltarse la burocracia y el trabajo a discreción que hace que tú te ahorres tiempo pero en sentido general usted no puede manipular medio millón un millón de pesos que usted necesita rápidamente para ejecutar un trabajo por ejemplo en nuestro caso que tenemos una empresa de filmaciones que a veces necesitamos 150 200 mil pesos para agilizar a un crew en una filmación ya sea de un documental de un comercial o un evento personal en fin entonces ¿cómo es posible me digo yo y esto es para mí lo importante que esas personas pudieran manejar semejantes cifras de dinero extraídas de un banco sin que eso a su vez despertase la alerta de lavado una alerta que llega incluso y lo voy a decir a los sistemas de inteligencia de Estados Unidos en República Dominicana que están conectados con los bancos en esa parte ahí hay o eso delata una mayor complicidad que ya involucra evidentemente al administrador del Banreservas punto uno pero también involucra al superintendente de bancos punto dos pero también involucra a quien más administrador de Banreservas involucra al superintendente de bancos y otros funcionarios en ese ámbito a los que se les tiene que informar que habrá un desembolso de 50 millones de pesos porque a partir de un monto X que es por cierto muy inferior a 50 millones tiene que determinarse sí o sí la procedencia legítima de ese dinero y eso es un trámite burocrático entonces no solo la indignación porque estamos ante un hecho presumiblemente de corrupción sino la indignación de la competencia desleal porque aunque sea un dinero para digamos para asuntos políticos uno tiene que pensar inmediatamente que esas mismas personas utilizan esas facilidades en el ámbito empresarial y en la medida que usted con su pequeña o mediana empresa tiene que consumir tiempo que por cierto es la única divisa que no tiene tasa de retorno otros lo hacen con el simple hecho de la voluntad entiéndase voy al banco a sacar 50 millones y tienen que darme los sí o sí escoltados incluso por el banco como dice el expediente del ministerio público en la operación calamar cuando usted lea esa noticia cuando se encuentra con ella ese es el ejercicio que usted tiene que hacerse y como es que esta gente podía sacar con tanta frecuencia sumas exorbitantes ese dinero pasándose por el forro la ley de lavado de activos y dándole para allá eso es en verdad en lo que tenemos que enfocar nuestra fobia es en eso en ese detalle esta gente se estaba pasando esa ley por encima se la estaba saltando yo imagino imagino que la razón por la cual se le imputa el tema aquel del lavado tiene que ver directamente con el hecho de que estaban retirando esas altas sumas de dinero frecuentemente sin dar constancia de que la procedencia del mismo era totalmente lícito claro eso funciona en doble vía funciona tanto si van a depositar como si van a sacar dinero tanto repito tanto como si van a depositar como si van a sacar dinero porque cuando usted va a depositar se supone que hay una alerta pero cuando usted va a retirar también hay otra alerta es un mecanismo un poco más complejo no lo voy a citar ahora porque no quiero consumir el tiempo en eso solo destacar que las sumas de dinero que se estaban manejando quebraban totalmente los parámetros los protocolos de esa ley y no se hizo nada y esa inobservancia hace que al menos al administrador de banreservas en ese entonces se le llame y se le consulte sobre ese fenómeno y también se llame en buen dominicano a capítulo y se consulte al superintendente de bancos de aquel entonces tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 741 361 829 741 361 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces de Bienes Raíces de Bienes Raíces de Bienes Raíces